Para mis amigos de Guadalupe, así, dile, dile la verdad y no le callen más por favor. Para todas las traicioneras, mentirosas, se cansó la China. Dile la verdad, no le engañes más, cuéntale que tú la has dejado de querer. Dile que también soy aquel ladrón, que te enamoró y que robó tu corazón. Cuéntale también que fue la soledad, que te otrigo a cambiar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No pijas, si ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor. ¡Ajá! Chupotito, como robo, cachetea, 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 cachetea. Culebrea, 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 para mí culebrea. Culebrea, culebrea y como un modo de chupotito, chupotito, chupotito. Bien negrito, bien negrito. ¡Eso! Dile la verdad, no le engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Dile que también, soy ángel ladrón Que te enamoró, que rompo tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Dile que también, soy ángel ladrón Que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón No brinca, si ya no lo quieres Dile que me amas, que yo soy tu amor Dile que también, soy ángel ladrón Cuéntale, no le engañes más